Buenas noches a todos, vamos a dar inicio. Primero que nada, gracias por estar aquí. A nombre de la Universidad de Londres les doy la más cordial bienvenida a la ponencia del día de hoy, que es técnicas de psicoterapia familiar, el arte de la terapia breve. Nos acompaña la maestra Yamile, y ella es psicóloga, maestra en terapia familiar sistémica breve. Actualmente estudia un doctorado en educación, es miembro de North Texas Society for Clinical Hypnosis, 10 años de trabajo terapéutico con familias, docente a nivel superior y posgrado, así como supervisora de casos clínicos y asesora de tesis. Vamos a dejar las preguntas al final. Cuando levanten la mano, yo les habilitaré su micrófono. Gracias, Miss. Gracias, maestra. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto poder el día de hoy estar con ustedes, sobre todo, bueno, pues quienes se van incorporando a esta parte de la corriente sistémica, de la terapia familiar, y quienes están interesados en cursar una maestría y poder seguir especializándose en esta parte de ser terapeutas, ¿no? Para quienes ya son terapeutas y están buscando cómo afinar estas herramientas, pues bueno, vamos a tratar de hacer esto como muy concreto, cosas que les sean fáciles y que sobre todo podamos ver algunos preceptos que son clave a la hora de manejar la terapia familiar y el vínculo que hay con la terapia breve. Entonces, bueno, voy a comenzar a proyectarles. Y bueno, pues vamos a empezar un poco como con esta claridad de qué es la terapia familiar, porque bueno, pues puede sonar como bastante lógico definir qué es o a qué nos referimos cuando hablamos con psicoterapia familiar y podríamos asumir que es únicamente esta atención que se da en familia, ¿no? Pero es mucho más que eso. La realidad es que quien está interesado en convertirse en un terapeuta familiar va a abordar a profundidad todo un sistema. Y bueno, pues un poco desde esta pequeña definición, pues bueno, la psicoterapia en realidad es un tipo de comunicación especializada y en este caso el terapeuta que está frente a una familia tiene una visión circular. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solo tener a los miembros de la familia frente a nosotros, sino que tenemos que tener una visión de lo que está ocurriendo entre ellos. Es decir, saber que las problemáticas que se generan no son solo por el miembro que traen como, yo llamo a veces como chivo expiatorio, porque es el paciente identificado. Entonces hay que entender que no es así, sino que toda la familia está cooperando para que esta sintomatología, para que estos patrones problemáticos se acentúen. Por lo tanto, el terapeuta familiar se va a especializar en construir realidades conjuntas, compartidas, en donde pueda enseñarle a la familia lo que están haciendo en conjunto para perpetuar una problemática. Por eso es que los va a apoyar en estas dificultades propias del sistema. Entendiendo que un sistema, pues es justamente este conjunto de elementos que interactúan entre sí. Cuando uno se mueve, cuando una pieza del sistema se mueve, las demás tienen también un efecto. Quien es terapeuta familiar lo es siempre. No importa que tenga a un solo miembro de la familia en su consultorio o que tenga a la familia completa, a 10 miembros de la familia. No importa. El trabajo va a ser similar desde la perspectiva en que va a entender lo que está pasando en conjunto. Bueno, voy a ir avanzando y si van teniendo alguna pregunta, las vamos a ir guardando para el final. Asimismo, los terapeutas familiares, bajo la perspectiva sistémica, pues también somos terapeutas breves, ¿no? Porque no podemos en esta sociedad actual, con estas dificultades, con el correr de la vida, con la economía, pues tener terapias que estén perpetuándose por muchísimo tiempo. Por lo tanto, la terapia breve en conjunto con la psicoterapia familiar, pues es este conjunto de procedimientos y técnicas que pretenden ayudar a cualquier consultante, ¿no? Como explicaba, nos pueden llegar individuos, nos pueden llegar parejas, nos pueden llegar la familia completa, pero la intención es movilizar sus recursos para poder alcanzar los objetivos que traen consigo en el menor tiempo posible. Entonces, este conjunto de la terapia familiar, que es nuestra visión circular, nuestra visión sistémica, la integración de cada miembro de la familia, en conjunto con hacerlo en el menor tiempo posible, pues me va a llevar a tener efectos muy rápidos, pero también muy contundentes. Que si ustedes ya, algunos de los que nos acompañan el día de hoy ya están en la práctica clínica, pues definitivamente podrán ver que la demanda del consultante de pronto es eso, ¿no? Poderlo hacer rápido. Y no se trata de hacerlo solo rápido, sino que también esa rapidez tenga el efecto de ser permanente. O que surta el efecto que la familia verdaderamente desea. Por lo tanto, el día de hoy voy a compartir algunas claves para hacer esta terapia breve. Porque no es solamente hacerlo en corto tiempo, sino que tendrán ustedes que visualizar algunas pautas o algunas claves que son las que verdaderamente nos van a llevar a que la terapia se convierta en breve y familiar. Estas claves son las siguientes. Pues la primera sí es el tiempo. La primera clave, pues efectivamente es el tiempo. No debemos exceder de las 10 sesiones, perdón. Aunque en promedio la realidad es que sí nos llevan 6 sesiones en aproximadamente atender a una familia. Yo les digo habitualmente que nos vamos a llevar 6 sesiones, que en ocasiones nos podemos extender un poco más o en ocasiones nos podemos tardar un poco menos, pero que ellos tengan la idea de que son 6 sesiones. Hay un fenómeno muy curioso en los consultantes y es como la expectativa del terapeuta surte un efecto muy importante en la rehabilitación, en el procedimiento clínico hacia el paciente. Si tú como terapeuta experto, especialista, que ya tiene otros casos, que conoce sobre la temática, le da una propuesta de tratamiento de 6 sesiones, muy probablemente cerca de esas 6 sesiones el paciente va a empezar a evolucionar con más rapidez. Digamos que tú implantaste una idea de solución que el paciente va a recibir porque tú eres el experto, porque tú eres el que sabe. Entonces es algo muy interesante que estas 10 sesiones no solamente impactan para que tú sepas que son como tu máximo, sino que también es bueno que lo compartas con tus consultantes porque es una forma de ponerlos a trabajar en lo que ocurre con ellos. Es una forma de avisarles que su problema no es eterno, que la terapia no va a durar toda su vida. Y esto les genera mucha motivación, les genera como estos aires de cambio y por lo tanto cooperan con el tratamiento. Entonces esta parte de no exceder las 10 sesiones es uno de los puntos clave de la terapia breve. Otro punto clave, y siempre comento esto con los estudiantes, es si no hablamos del presente y del futuro nada más, es decir, si nos regresamos a la vida pasada del paciente con lujo de detalles, pues es imposible que hagamos una terapia breve. Es imposible que nos tardemos 10 sesiones. Si pretendo escuchar cuando el paciente era niño, cómo fue aprendiendo a caminar, después cómo fue que su primer trauma en relación a su papá le generó. Eso no va a ser posible. Por lo tanto, nuestra perspectiva y nuestro enfoque siempre tendrá que estar orientado a la actualidad, al presente, a lo que el paciente quiere trabajar hoy. Puede ser, y no sé, estaba pensando en la atención que acabo de dar a una paciente que justo tuvo un abuso sexual a los 5 años. No quiere decir que no escuche la historia de los 5 años, solamente que yo ya no puedo trabajar con lo que sucedió en ese momento. Voy a trabajar con lo que sucedió ahí, hoy. ¿Qué cosas están pasando hoy que necesitan ser arregladas, modificadas, reestructuradas para que esa paciente pueda tener una mejor calidad de vida en aquello que no está pasando de forma adecuada? Y si bien voy a regresar por breves momentos al pasado, solamente para escuchar por un momento, o solamente para rescatar recursos o cosas que sí hicieron bien, pues solamente va a ser para eso. No voy a profundizar, no voy a preguntar más sobre el pasado. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Sobre todo, lo tenemos que tener presente, porque de pronto los pacientes tienen esta necesidad de hablar constantemente del pasado. E insisto, no quiere decir que nunca lo hagamos, que nos tapemos los oídos, que nos neguemos a escuchar cosas del pasado. No, sencillamente es saber que podemos escuchar, pero nuestra perspectiva va a ser tratar siempre de enfocarlo a esta nueva realidad, a lo que ocurre hoy. Y otro punto importante es lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, si el cliente, el consultante logra solucionar lo que hoy está ocurriendo, qué nuevas ventajas o qué nuevos caminos se van a abrir para su futuro. Eso es lo que me interesa realmente. ¿Cómo se aborda hoy y qué beneficios le va a traer para el futuro? Y bueno, pues esta es otra clave muy importante para no hacer una terapia eterna, para volverla cada vez más breve y más concentrada en lo que está ocurriendo hoy. Porque puede ser que el problema de hoy tenga que ver con lo que pasó ayer, pero el pasado es inamovible. El pasado es una estructura rígida. Y si yo coopero con esta estructura rígida, lo único que hago es hacer que el paciente mire una y otra y otra vez esa pared de la que no ha logrado escalar, que no ha logrado pasar. Por lo tanto, no debo de cooperar con eso. Todo lo contrario. Tengo que cooperar con las posibilidades que tiene detrás de esa pared. De ahí se desprende la siguiente clave, que es concentrarse en la solución. Podríamos pensar que cualquier terapeuta hace eso, intenta ayudar a su consultante, sin importar la corriente que maneje. Y estoy segura que ese es el intento o lo que se supone que haría cualquier especialista. Sin embargo, muchas veces hacemos preguntas o elaboramos intervenciones que más que orientar al paciente a la solución, lo hace buscar en las problemáticas. De pronto, escuchar algunas tareas que algunos terapeutas pueden dejar, como por ejemplo, haz una lista de todo lo malo que ha pasado en tu vida. Y si a eso no le das una orientación de solución, nos vamos a quedar en el problema. Cuéntame todo lo que pasa, pero no sobre ti, sino lo que la gente hace mal a tu alrededor, sin ayudar a que él pueda reflexionar sobre cómo él está cooperando con el ciclo. Eso también es enfocado al problema. Si no reconocemos en el paciente sus virtudes, sus logros, sus recursos, y solamente reconocemos en el paciente un agente de problema, quizá una patología, quizá un trastorno, si solamente observamos desde esta mirada a nuestro paciente, lo que va a ocurrir es que nos vamos a centrar en el problema y no en la solución. Cuando hablamos de centrarnos en la solución, no significa que no podamos escuchar el problema. Solo significa que tendremos que estar constantemente en la búsqueda de cómo va a salir de ahí, o cómo ya salió por momentos, aunque sean pequeñitos, aunque sean como muy cortos. Y, inclusive, no solamente si ya salió, ¿cómo será cuando salga? ¿Qué expectativas tiene de dejar de vivir el problema? ¿Qué expectativas tiene al desprenderse de la situación? Si nosotros estamos constantemente revolviendo en el problema, y no solamente afuera, sino también en nuestras propias mentes de experto, y solamente decimos, bueno, es que este paciente tiene este trastorno, y por eso no evoluciona, pues seguramente vamos a crear nosotros esa pared de la que hablaba hace unos momentos. Y vamos como a evitar que el paciente opere, que el paciente evolucione, porque estará una y otra vez girando en lo que no hace bien, en lo que ya se cansó de decir que hace mal y que lo lleva a la problemática. Yo sé que por ahora son muchas ideas, quizá algunos ya están familiarizados con ellas, pero más adelante les daré algunas herramientas mucho más puntuales para poder implementarlas dentro de la sesión. Otra clave muy importante de la terapia breve es, si no funciona, haz algo diferente. Creo que nos pasa, sobre todo cuando vamos iniciando, que a veces la primera propuesta que tenemos para el paciente es aquella propuesta que ya otros han dado, inclusive ni siquiera otros terapeutas, sino el vecino, el amigo, la mamá, el sobrino. Y cuando nosotros lo proponemos, si es más de lo mismo, podemos caer en esta parte de que los resultados también van a ser los mismos. Estoy pensando en una persona que constantemente se lava las manos porque tiene cierta obsesión con limpiarse, con no infectarse, con tener como esta limpieza extrema. Y si yo cuando llega conmigo a la terapia y le pregunto ¿qué has hecho para tratar de solucionar esto? ¿Cómo intentas no caer en hacerlo compulsivamente? Y me dice, pues, intento distraerme viendo la tele, pero eso me recuerda que tengo que lavarme más las manos. Pues entonces es una solución que ella intentó. Yo no le puedo dejar de tarea distraerse con la televisión porque sería más de lo mismo. Y quizá en este ejemplo pueda como sonar un poco burdo, decir, no, pues claro que yo no haría eso. Pero a veces sin querer lo hacemos. Caemos como en esta pequeña trampa de decir, bueno, pues, le suelto una propuesta que tarde o temprano caerá en lo mismo, en más de lo mismo. ¿Cuál es nuestra tarea como terapeutas breves, como terapeutas familiares? Es observar qué es lo que la familia ha estado haciendo repetidamente, una y otra vez. ¿Qué es lo que ha hecho cansadamente intentando solucionar lo que pasa? Y ya que lo hayamos detectado, ya que hayamos visto lo que no les ha funcionado y cómo lo hacen, justo eso, hay que alejarlos lo más posible de aquello de lo que no funciona. Por eso es, si no funciona, haz algo diferente. Quizá la contraparte, alguna idea quizá, no sé, extravagante, un poco loca, que suene como hasta contrastante, pero que termine siendo algo diferente a lo que la familia ha intentado una y otra vez, solamente llegando como al mismo lugar. una anécdota que se cuenta sobre Milton Erikson, pues el creador de toda la terapia sistémica de la hipnosis ericksoniana, es una anécdota que disfruto mucho, porque cuando estaba su papá intentando meter a un burro al estanco, entonces intentó como jalarlo por enfrente y el burro se detenía, no quería entrar. Entonces llegó Erikson y le preguntó, ¿qué haces papá? Y le dijo, pues intentando que se meta al establo. Y entonces Erikson le jaló la cola y entonces se le entró. ¿Qué hizo? Menos de lo mismo, hizo una cosa diferente. Si ya viste que jalarlo por el frente no estaba surtiendo efecto, para de hacer eso. Solo te estás cansando y no estás llegando a ningún lugar. Nosotros, terapeutas breves, familiares breves, tenemos que ser observadores de eso. Tenemos que darnos cuenta de lo que ya han intentado para que los alejemos lo más posible de ese intento. Establecer metas, eso es algo muy importante, la terapia breve y con la familia, porque muchas veces vienen cuatro o cinco miembros y cada uno pareciera que quiere cosas diferentes. Por eso establecer metas, saber cuáles son las expectativas que tienen, qué es lo que les gustaría rescatar de la terapia, qué es lo que les gustaría fortalecer, mejorar, etcétera. Son cosas que nos van a orientar a nosotros para saber si es que vamos bien o nos tenemos que regresar. Por supuesto que son metas que tenemos que hacer en conjunto con el cliente. No es mi meta, no es mi realidad, no es lo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, una pareja que viene muy emproblemada y que yo diría, pues, que bien estén juntos, ¿para qué quieren estar juntos si solo están peleando? Pero si ellos quieren seguir juntos, la meta que voy a establecer va a ir guiada en ese sentido, pero muy clara y con un objetivo establecido. Eso nos va a dar claridad y nos va a ir ayudando a saber cómo evoluciona sesión a sesión hasta que podamos dar de alta. Otra clave importante de la terapia breve es la utilización. A veces, los ejemplos, las metáforas, las tareas, los reencuadres, las propuestas que utilizamos dentro de la terapia como herramientas resolutivas son maravillosas y pueden serlo. Pero muchas veces me han preguntado, los estudiantes, de pronto es, ¿me funcionó muy bien para un paciente pero no me funcionó para otro? Esa misma metáfora que utilicé y el problema era el mismo. Bueno, pues esto es debido a la utilización. La utilización es poner a tu servicio todo lo que observes del cliente, todo. Su trabajo, sus gustos, sus intereses, su infancia, cualquier cosa, sus logros, a dónde quiere dirigirse, cualquier cosa que tú veas de tus pacientes, de tu familia, de tu sistema, úsalo a tu favor. Y quizá la metáfora que utilices solamente le tienes que dar como ese tinte en relación a lo que quizá la familia se dedique. Por ejemplo, la familia que le gusta escalar, pues podrás crear intervenciones acerca de cómo escalan, les podrás dejar algunas tareas, les podrás dar algunas retroalimentaciones de cómo es que esta parte de escalar podría ser útil para salir adelante del problema que tiene. Esto me lleva a algo que también decía Milton Erickson, que es, hay que construir la terapia a la medida de los pacientes, de las familias. por supuesto que la experiencia nos va sirviendo, nos va volviendo más hábiles en analizar, en observar lo que ocurre, pero es un hecho que si yo no pongo y creo, si yo no me pongo como a crear estrategias específicas para cada familia, muy probablemente pues no van a hacer clic con eso y no tendrán el avance que yo esperaría. Por eso la terapia breve utiliza todo lo que está a su alcance, todo lo que esté a la mano va a ser útil, como bien lo dice su nombre. El siguiente punto es entender la complementariedad. Esto yo creo que es la base de la terapia familiar y la complementariedad implica cómo somos, lo que explicaba hace un ratito, un sistema en donde nadie es culpable, sino que todos son promotores de lo que ocurre. Si yo entiendo eso, me va a ser mucho más fácil poder romper el ciclo. Si yo me quedo con la idea de que tengo a un paciente que es víctima, muy probablemente me voy a ir a ese lugar y lo voy a tratar como una víctima y no le voy a permitir salir de ese embrollo, de esa circularidad en la que está. La complementariedad quiere decir que todos los participantes de la familia han cooperado para llegar a donde están. Por lo tanto, todos los miembros de la familia pueden cooperar, pero si no puede ser porque no los tienes a todos en la sesión, porque hay algunos que no quieren cooperar, porque hay algunos que no les interesa, pues quiere decir que con uno solo puede empezar a cambiar el sistema y entendiendo eso te es mucho más fácil crear herramientas familiares. Y por último, y lo más importante, es confiar en los recursos del paciente. El paciente es el que sabe sobre su vida, el que sabe sobre su problema, aprende a escucharlo. Y sé que es algo que nos dicen habitualmente, ¿no? Desde la carrera, que yo creo que desde el primer semestre de psicología nos están bombardeando con esta parte de escucha, de empatía, de ponte en el lugar del otro y bueno, pues lo vamos haciendo nuestro. pero escuchar verdaderamente significa que yo confío en mi paciente, que yo confío en lo que me está dando, yo confío en que él va a salir adelante y cuando yo confío en él y se lo hago saber, lo que voy a recibir o lo que seguramente el paciente va a hacer, pues es empezar a confiar en él mismo también. Por lo tanto, cuando yo dejo una tarea, cuando yo prescribo algo, o cuando hago alguna intervención, siempre confío más que en mi trabajo, en el trabajo que el propio paciente va a hacer. Bueno, pues estos son muy breve, pero algunas de las claves para la terapia breve y familiar. Sin embargo, pues sí entiendo que quizás y sobre todo si van empezando, pues a veces no es tan fácil, a veces nos es un poco confuso cómo hago todo esto, que se ve como un todo, pero cómo lo aterrizo en la práctica, cómo lo logro aterrizar en lo que hago día a día, lo que estoy haciendo dentro de mi espacio clínico. Entonces, el día de hoy les traje algunas propuestas de lo que yo misma hago en el consultorio con este enfoque de terapia familiar breve para que, bueno, pues ver si es de utilidad y es que ustedes también pueden empezar a aportar algo a sus pacientes. Y bueno, pues algunas de estas técnicas que el día de hoy traigo, puede ser que ustedes ya las hayan escuchado, yo solamente les voy a compartir cómo es que yo lo hago y bueno, pues seguramente ustedes también tendrán su propio estilo y sabrán cuándo y cómo poder hacerlas de utilidad para ustedes y para sus consultantes. La primera herramienta que utilizo y la utilizo en todas mis primeras sesiones es la pregunta del milagro. Una pregunta que Steve DeShazer nos regala y como su nombre bien lo indica es milagrosa. Es milagrosa por muchas razones porque gracias a esta pregunta podemos matar muchos pájaros de un tiro, siempre les digo yo. Si tú haces esta pregunta en la primera sesión vas a tener primero la concepción de lo que significa avanzar para el paciente. cómo significa estar fuera del problema y la segunda es que a ti te va a ayudar a entender lo que el paciente necesita, te va a ayudar a entender verdaderamente cuál es la meta y poder hacer esta meta consensuada. ¿Cómo se formula? ¿De dónde proviene? Pues bueno, les decía Steve DeShazer pues justamente crea esta pregunta milagro con la intención de poder ayudar al paciente a salirse del problema y entonces nosotros le preguntamos al paciente y la formulamos de esta forma. Vamos a hacer de cuenta que hoy te vas a dormir. Esto lo puedo hacer con una o con toda la cosa, con una persona o con toda la familia. Vamos a hacer de cuenta que hoy te vas a dormir y mientras estás dormido provocas que suceda un milagro y en este milagro que tú provocas todo lo que se tiene que solucionar ya se solucionó. Todo lo que se tiene que arreglar ya se arregló. Mañana que despiertes ¿cómo te vas a dar cuenta que ese milagro ya ocurrió? Y entonces en ese momento la persona se ubica fuera del problema. En lugar de hablar más y más y más del problema haciendo que el paciente se bloquee, se bloquee, se golpee una y otra vez con más de lo mismo, nosotros lo vamos a llevar a otro lugar, a un lugar de expectativa, a un lugar milagroso, a un lugar en donde los problemas se fueran. ¿Y cómo es ese lugar sin problemas? ¿Cómo es ese lugar ideal para ti? Y entonces podemos escuchar lo que la familia haría si todo se solucionara. Entonces, como les explicaba, pues nos va a ayudar en dos sentidos, en que la familia o el individuo pueda verse fuera del problema y dos, nos va a ir narrando la persona o la familia cómo es ese milagro y me va a ayudar a entender muchísimo mejor a dónde quieren llegar. De nuevo, un ejemplo en pareja, puede ser que cuando estamos avanzando en la terapia, bueno, en la primera sesión, pues la pareja no sabe muy bien si quieren seguir juntos, si están ahí porque sí, pues bueno, los hijos, pero también se quieren, pero también tienen muchos problemas y entonces nos hablan un poco como confusamente del objetivo que tienen. Cuando yo llego a la pregunta milagro y les hago esta formulación, pues ahí puedo ver muy claramente qué quieren, ¿no? Despiertan y qué está pasando y de inmediato uno o el otro dice, pues estoy con él o estoy con ella. Ah, bueno, yo ya sé entonces que la expectativa, que la meta, que lo que quieren, que el objetivo, pues está mucho más vinculado a seguir juntos. Y bueno, hay algunas preguntas que vamos a hacer en torno a esta pregunta milagro, como pueden ser y cómo te das cuenta que ya estás en el milagro, qué estás haciendo diferente, qué estás pensando diferente, cómo te está ayudando tu pareja o tu hijo o tu mamá, todo depende de con quién estés, tú cómo le estás ayudando a tu mamá, a tu papá, a tu pareja. Y entonces estas preguntas son todos indicadores de lo que el paciente quiere, pero también de lo que tiene que empezar a hacer. Yo a veces les dejo como primera tarea, hagan como si, como si el milagro ya hubiera ocurrido. Todo eso que imaginaron, comiencen a ser un poquito de eso, porque pareciera que ese milagro resuelve todo y no estaba tan difícil, está a su alcance. Eso es lo que lo que pretendemos con la pregunta milagro y es una de las técnicas principales que que manejo en las sesiones, en todas mis primeras sesiones la hago. Otra otra cosa que hago también en las primeras sesiones es el manejo de la meta ser estar más la escala. ¿Qué es esto de la meta ser estar? Justo como uno de los objetivos o como una de las claves para hacer terapia breve es poder establecer un objetivo y una meta en conjunto con mis clientes, pues entonces trabajo con esta meta ser estar que significa simplificarla. Significa construir con dos palabras una meta que sea muy concreta pero que visualmente y cuantitativamente y también cualitativamente me pueda dar información de cómo van mejorando mis pacientes. Esta meta ser estar se rescata insisto con dos palabras que yo hago muchas veces como la referencia de nos vamos de compras y en esta maravillosa tienda más que ropa o accesorios encontramos todo lo que necesitamos para lograr este milagro o para resolver el problema y entonces pues podemos encontrar paz, amor, respeto y entonces les pido que compren dos. Si es una sola persona pues tiene dos posibilidades si es toda la familia pues a veces les pido a los papás que compren una y a los hijos que compren la otra si es una pareja pues le pido que uno compre una y otro compre otra la idea es que sea una meta en donde todos los participantes de la familia puedan cooperar. Después de que eligieron estas dos palabras las mezclo, hago una mezcla y entonces hago si eligieron tranquilidad y seguridad pues entonces les digo que nos vamos a volver más tranquilamente seguros o más seguramente tranquilos. Y si después de que hago esta formulación les pregunto ¿ustedes creen que si se vuelven más seguramente tranquilos las cosas las cosas mejoren? Y entonces ellos me dicen que sí. Si me dicen que no pues tendremos que reformular la meta y está bien porque es lo justo lo que la familia necesita no lo que yo digo. Pero si me dice que sí es lo que los ayudaría a estar mejor pues entonces la tomo como una meta de tratamiento y después de que la constituimos pues entonces les pido que del 0 al 10 la evalúen. Si 0 es nada de tranquilamente respetuosos por poner otro ejemplo y 10 es todo como están hoy y entonces pues ya ellos me darán un número que también ¿no? Si es una sola persona pues validamos un número. Si es una familia pues trato de que cada uno pueda dar su opinión de cómo se siente en relación a esa escala habrá miembros de la familia que se sientan en 0 y habrá otros miembros de la familia que se sientan en 5 y eso está bien. Y bueno pues de ahí puedo hacer algunas otras preguntas por ejemplo ¿cómo vamos a darnos cuenta que vamos avanzando? ¿Cómo le vamos a hacer cuando estemos en 10? No sé si hemos estado en menos ¿cómo le han hecho para llegar al número en el que están? Y todas estas preguntas pues nos son de ayuda para poder establecer la meta. Entonces esa es la forma en la que yo trabajo la meta y es una estrategia que les recomiendo para volver mucho más objetivo el tratamiento por lo tanto antes de dar de alta a un paciente pues trato de que su escala esté lo más apegada al 10 ¿no? Hay quien no llega pero se va contento con un 9 y lo importante es que ellos se sientan bien con ese 9 o con ese 8 Otras de las técnicas que hago son preguntas sobre la excepción como bien decíamos en las pautas y en las claves para la terapia breve pues no tenemos que enfocarnos tanto en el problema sino más orientados a la solución por lo tanto hay que preguntar sobre excepciones es decir ¿cuándo no ha pasado este problema? ¿cuándo pudiste entrar en estas crisis y no entraste? ¿cuándo fue el último día que te sentiste como desearías? ¿cuál es el pensamiento que te favorece en días que no son tan gratos? y todas estas preguntas que me ayuden a encontrar los momentos en los que no hay problema aunque sea un segundo del día eso me va a dar una fórmula que yo le llamo una fórmula mágica porque viene del paciente no es una fórmula que yo me invente sino que es una fórmula que proviene de ellos y como proviene de ellos pues es muchísimo más útil aquí también aplica el término de utilización entonces estamos utilizando las herramientas que les han sido funcionales las veces que ha habido excepciones al problema nos peleamos todos los días ok en este último mes se han peleado todos los días cada uno de los días o hay algún día aunque sea uno en todo el mes en que no hayan peleado bueno sí me parece que un día que hubo una reunión familiar pero eso fue porque hubo la reunión familiar porque si no de todos modos nos hubiéramos peleado ok aún pese a la reunión familiar ustedes que creen que hicieron diferente a lo que habitualmente hacen para discutir y ahí encontramos qué es lo que hicieron ese día ¿no? aunque ellos no lo identifiquen muy bien aunque les suene raro bueno pues no sé qué hice pues quizá estuvimos más separados o quizá él fue más atento o ella fue menos rezongona no lo sé ellos dirán lo que necesitan decir pero la idea es que nosotros hagamos estas preguntas que generen excepción es decir que sepamos que cuando no pasa ¿por qué no pasa? porque esa será la forma de de indagar más de indagar más y poner a su servicio esta fórmula mágica que ya la estructura bueno la sesión aquí le llamo la la sesión hipnoapnésica este tiene un título raro y siempre les genera un poco como de como de duda o de intriga ¿no? ¿a qué nos referimos con la sesión hipnoapnésica? quizá puede ser que alguno de ustedes lo haya escuchado antes pero bueno esta sesión hipnoapnésica quiere decir que vamos a dividir en tres nuestra sesión la primera parte va a ser una sesión una parte que hable solamente de los logros que tiene nuestro paciente los logros sus recursos sus gustos lo que se han hecho bien lo que les gusta es decir yo digo lo que es el paciente más allá de su problema lo que es la familia más allá de su problema cuéntenme cómo es un día feliz cuéntenme cómo es un día de cosas favoritas entonces eso vamos a hacer en la primera parte de la estructura hipnoapnésica indagar todo lo que tenga que ver con quién es la familia en sí ¿por qué empezamos así? bueno pues porque nuestra mente habitualmente recuerda con mucha más facilidad el inicio y el final de una situación y la parte media tiende a encapsularla no que lo olvide no es que lo olvide pero sí lo encapsula por lo tanto lo que queremos hacer en la primera parte de nuestra sesión es poder rescatar todo lo bueno que tienen como familia y que eso esté como muy muy a la mano que se vayan de la sesión recordando que hablaron bien unos de otros y cuando estamos haciendo una sesión familiar lo que yo hago en esta sesión hipnoapnésica es hacer que la presentación sea cruzada y que podamos hablar de esas virtudes y de esos recursos unos de los otros es decir que yo hable de lo maravilloso que es mi esposo y mi esposo de lo maravilloso que es mi hijo y mi hijo de lo maravilloso que es su hermano y entonces esas cosas primero nos van bajando como la guardia es verdaderamente romper el hielo más que solamente decir ¿cómo te fue en el camino? no es conocer a los pacientes para que entonces podamos ver a la persona y no solo eso sino que nos va a ayudar con esta perspectiva de utilización nos va a ayudar a saber qué intervenciones podemos hacer basadas en quién es la familia entonces esa es la primera parte de la sesión hipnoapnésica la segunda parte es indagar sobre la problemática pero sin mencionar la problemática sin mencionar la palabra problema yo lo que hago es decir ¿qué hay por mejorar? ¿por qué están hoy aquí? y esa pregunta que ya no es ¿cuál es el problema? o ¿cuál es la dificultad? cambia transforma la perspectiva y bueno pues me narran lo que ocurre y ese es el momento para que sí hablemos del problema para que si se tienen que regresar un poquito al pasado los dejemos solo un poco lo suficiente para reunir la información de lo que está ocurriendo y de cómo afecta hoy y eso se queda encapsulado necesitamos saber qué está ocurriendo qué problema hay pero no lo necesitamos como base de nuestra sesión lo necesitamos solo para saber qué ya no queremos y a veces los pacientes están tan metidos en el problema que si nosotros no estructuramos bien nuestra sesión muy probablemente nos ganen y se vayan al problema y se regresen y se regresen y se regresen y nosotros pues nos perdamos junto con ellos en esta parte de la problemática por lo tanto mi sugerencia es encapsularlo aquí hablar de él dejar que haya como este espacio pero una vez que cortamos regresar a la última parte que habla sobre la solución la meta que pretende la familia ok ya entendí el problema ya entendí cuándo pasa ya entendí con quién pasa ya entendí la complementaridad ahora cómo le vamos a hacer para solucionarlo y es ahí donde hacemos la pregunta milagro donde los posicionamos en el futuro sin el problema donde hacemos la meta hacer estar donde los ayudamos a crear una meta para trabajar en conjunto y es así como los llevamos a estar fuera del problema los llevamos a no quedarnos una y otra vez esa es la sesión hipopnesica esa es la sesión que yo trabajo habitualmente y yo se la sugiero mucho sobre todo si van empezando que lo puedan organizar de esta forma porque porque es una forma limpia de trabajo donde donde los los pacientes se sienten como como tranquilos no teniendo que llegar y hablar todo el tiempo del problema sino que que se sienten contentos de poder hablar también un poco de ellos más allá del problema y al mismo tiempo también se van con una perspectiva de solución es decir cambian su pensamiento catastrófico no siempre no en todos los casos tampoco es que que todos los casos podamos hacerlo así pero en la mayoría de los casos esta estructura esta sesión convertida en estructura hipnoapnésica es muy favorable para el paciente y por último una tarea fórmula porque también cuando vamos empezando de pronto no sabemos qué darles de tarea a los pacientes algo que se hace también en este método de terapia breve pues es dar algunas terapias algunas tareas para hacer en casa porque es una forma de dar continuidad al trabajo en el consultorio y poder también agilizar el avance y entonces a veces no sabemos o no encontramos qué dejar de tarea para que sea una tarea que verdaderamente impacte o sea sea representativa para nuestros clientes entonces cuando hablamos de esta tarea fórmula es una tarea que ustedes pueden dejar siempre y que va a ser de mucha ayuda o de mucha utilidad y la tarea fórmula es de aquí a la próxima sesión a la próxima vez que nos veamos van a estar muy observadores van a estar muy expectantes de todo aquello que quieren que continúe pasando ¿de acuerdo? no a lo que ya no quieren porque eso ya me lo contaron hoy quiero que estén muy alertas de aquello que quieren que continúe pasando en su familia y esa tarea fórmula que pueden dejar siempre en la primera sesión pues es una tarea que nos va a dar una perspectiva diferente vamos a darle la posibilidad a nuestros clientes de que dejen de estar tan atentos a las problemáticas a los momentos de conflicto a los problemas a los momentos de riñas y entonces como la tarea es con una lupa ¿no? con un ojo de Sherlock Holmes vas a poner específica atención a todo lo que está ocurriendo maravillosamente en tu vida y pues bueno a veces te pueden decir no, pues no lo sé no, no me lo digas ahora tráelo para la próxima sesión y la idea insisto es que ellos puedan volverse más con una agudeza mayor de lo que sí está pasando bien y bueno pues hay muchísimas otras herramientas y dentro de la maestría bueno pues van a poder no solamente conocerlas sino ponerlas en práctica ¿no? con estos maravillosos programas de atención clínica de práctica clínica que tienen los estudiantes ¿no? no solamente escuchan las técnicas sino que empiezan a ponerlas en práctica hay muchas pero para mí estas son las primordiales cuando vamos empezando son algunas que nos van a dar rumbo para empezar a trabajar con la terapia breve para empezar a enfocarnos en la solución y no en el problema traje como un caso ilustrativo que quise como contarles como a forma de cierre para integrar todas estas herramientas un caso que recién vi de alta y que justo corresponde a todas y cada una de las pautas de la terapia breve era una señora que viene por ataques de ansiedad de ataques de ansiedad ya que se salían un poco de control ¿no? ella pensaba que le iba a dar un paro cardíaco tenía pues taquicardias le faltaba el aire la respiración era como muy agitada le dolía el pecho le dolían los brazos y después de esos episodios quedaba totalmente molida uno o hasta dos días le daban también episodios de llanto extremo y todo derivado un poco de la preocupación extrema que tenía a ser infectada por el COVID hicimos muchas de estas cosas que hemos hablado pero principalmente trabajamos con el presente trabajamos con estar presente con estar sano en el presente cuando el futuro es incierto y no sabemos si nos podemos enfermar o no trabajar en el momento actual nos va a ayudar a tener una perspectiva de nosotros mismos sanos y eso ayudó muchísimo ayudó también mucho la utilización todos los recursos que la señora tenía por ejemplo le gustaban las plantas el cuidado de las plantas entonces hubo muchas tareas y muchas metáforas que hablaban justamente de las plantas y como los nutrientes y como todos estos poderes que tienen las plantas pueden estar ayudándonos o inclusive algunas tareas era pues estar más al pendiente de sus plantas porque la necesitaban y esto ayudaba a que su mente ya no estuviera tan al pendiente de una cosa que ni siquiera había pasado la enfocamos siempre en la solución es decir insistía como en contar una y otra vez y otra vez los días en los que sí había tenido estos ataques y cuando empezamos a trabajar con bueno y cuénteme de los días que no hubo esos ataques y ella lograba identificar cada vez con más claridad sesión a sesión cuando no habían estado y qué es lo que había hecho y cada vez se sentía más segura de que ella lo controlaba no tuvimos la necesidad de escuchar una y otra vez la sintomatología o de etiquetarla con una patología solamente ayudarla a entender que cuando no estaban presentes los ataques ella estaba haciendo algo bien pusimos en práctica mucho la parte de confiar en sus recursos en cómo ella había salido adelante de muchísimas adversidades mucho su historia de vida nos ayudó como a entender que ella era una guerrera que tenía muchísimos recursos y pues los puso a su servicio cuatro sesiones fueron suficientes para que llegara en su meta ser estar que era tranquilamente calmada para que llegara nueve un nueve que para ella era suficiente era suficiente cuando escuchó que su hermana estaba enferma de COVID y ella lo único que dijo fue espero que esté bien estoy preocupada pero no estoy ansiosa hoy está enferma pero está aquí y eso le estuvo ayudando ella me decía ese es mi examen final y bueno pues quise compartir se los es muy breve por supuesto tendría como que explicar una a una las intervenciones pero es nada más para que se den cuenta de cómo si esta perspectiva en el presente si esta perspectiva en la solución si esta perspectiva en los recursos y en la utilización definitivamente nos van a dar el resultado que inclusive antes de las seis sesiones podamos dar de alta y bueno pues tenía como un pequeño ejercicio que era pero bueno no lo vamos a hacer pero quizá me gustaría que si se lo llevaran en la mente en la cabeza para que lo trabajaran ustedes mismos en su práctica clínica a quienes ya lo está haciendo y a quien no lo ha hecho pues también puede puede hacerlo el ejercicio es poner cinco preguntas que habitualmente hacen a sus pacientes o si no los tienen que habitualmente harían con base en lo que han escuchado con base en lo que ustedes creen que sería bueno preguntar y ahora poner otras cinco que ya estén orientadas a esto que vimos como a que sea breve a que esté orientado en el presente a la utilización a buscar recursos a buscar soluciones es decir cómo trasladarían las preguntas tradicionales y habituales que haríamos en una sesión para conocer el problema y rascarle más ahí y rascarle más en el pasado cómo las convertirían ahora en preguntas que vayan orientados a la terapia breve a la terapia familiar y que estén también como con esta mirada mucho más en la solución ese es un poco el ejercicio se los dejo se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan trabajar y pues si alguien tiene una una pregunta algún comentario pues ahora dejamos el tiempo que falta para eso en el facebook Josimar pregunta siempre hay que dejar tareas cómo abordar cuando ambos llegan hablando de divorcio ok no es una regla siempre dejar tareas creo que eso depende más de los pacientes porque habrá pacientes que tú les dejas una tarea y luego vienen a la siguiente sesión y no la hicieron y nunca hacen lo que tú les dices son pacientes como un poco resistentes entonces pienso que para qué le sigues dejando tareas si no la hacen entonces creo que más que tú dejes o no dejes tarea es más un tema de cómo reaccionan tus pacientes a ella el método sí implica un poco como hacer más de lo que funciona o como darte cuenta de algunas pautas positivas o como hacer algún ritual al que no puedan hacer ahí de pronto no sé alguna tarea muy estratégica que suelo dejar es a las personas que son muy controladoras ¿qué tarea vas a tener? meter en un frasco cinco mariposas ¿cómo voy a meter en un frasco cinco mariposas? hasta me lo dicen en ese momento bueno tú inténtalo y llegan a la siguiente sesión diciendo no no pude meter cinco mariposas en un frasco no pude meter ni una no nada no lo puedes controlar hay muchas cosas que no están en tu control a veces hay tareas que dejamos solamente como para que analicen ni siquiera queremos que las hagan solamente como como que resuenen en ellos ese es por un lado ¿cómo trabajamos cuando los dos quieren divorciarse? pues creo que es un poco más fácil cuando los dos vienen con la misma perspectiva ya sea ya sea que que tengan que que seguir juntos o que tengan que seguir separados o sea mientras los dos tengan la misma visión es mucho más fácil trabajar con eso lo que yo hago aunque para serles muy honesta tengo muchísimos más personas que vienen para estar juntos que para separarse es muy escasos aquellas personas que vienen para separarse quizá cuando vienen con los hijos quizá cuando inicialmente venían con el objetivo de seguir juntos y en el camino deciden divorciarse pero bueno si pasa cuando pasa pues lo que lo que vamos a hacer es como como un lo que yo habitualmente hago es como como una carta de reconciliación reconciliación de persona a persona para que entonces dejemos todo lo malo en este matrimonio que acabe y podamos seguir con lo bueno en nuestras vidas finiquitar todo lo que se tiene que finiquitar para poder cerrar ciclos entonces hago muchos rituales hago muchas sesiones como como de este tipo y también muchos contratos contratos que que terminan convirtiéndose más adelante en contratos que ellos hacen legalmente como para que se puedan poner de acuerdo con con alguien que está apoyándoles si tienen alguna duda la pueden colocar ya sea en el chat o bien los que están aquí en la sala de Zoom levantar la mano y abrimos su micrófono y para los que están en Facebook si tienen duda la colocan en el chat y se la podemos leer a la a la maestra ¿alguien tiene alguna duda? creo que tiene alguien Cintia nos pregunta ¿qué pasa si el paciente tiene una necesidad de hablar del pasado y durante la sesión encontramos que ese pasado es clave para entender su presente? ok es una buena pregunta si el paciente tiene un poco les vuelvo a comentar de este caso de esta chica que vino por el abuso sexual que sufrió a los 5 años y ella pues me cuenta un poco esta historia y aunado a eso también su padre había fallecido y había tenido algunas otras dificultades en este en este periodo de la infancia yo la escucho ¿no? no es lo que les decía un poco hace rato no me tapo los oídos para no hablar del pasado yo la escucho la escucho pero inmediatamente después cuando a lo que me refiero con que nuestra perspectiva debe ser de presente o de futuro es porque inmediatamente después de que yo la escucho hago la relación ok eso debe de haber sido muy duro a tus 5 años dime hoy cómo es una dificultad para ti dime hoy qué quieres trabajar y entonces transformamos algo que ocurrió en el pasado en el presente y claro que es clave como nos pregunta Cintia claro que es clave para entender el presente ¿no? porque es algo que ocurrió en el pasado pero a lo que yo me refiero es que nosotros siempre tenemos que darle ese enfoque debemos de regresarlo al presente para que entonces trabajemos con lo que tenemos hoy ajá un problema del pasado que persiste hoy ok pero con lo que vamos a trabajar es con lo que persiste hoy ajá entonces un poco es eso no es que quede prohibido el pasado solamente es poder reorientarlo al presente ajá aquí José Juan comenta gracias muy buena explicación y en el Facebook Josimar Carrasco comenta que muchas gracias por la respuesta muchas gracias Cintia pregunta me gustaría hacer otra pregunta la terapia sistémica se puede tomar en segunda vuelta es decir se vale regresar después de haber concluido como volver a tomar las sesiones ok muy buenas preguntas Cintia muchas gracias todo se vale la verdad es que en la terapia sistémica todo se vale todo lo que el paciente necesite lo que nosotros hacemos en terapia breve es justo tener esta claridad de objetivos de nuestra meta por eso inclusive les daba como sugerencia cuantificar como vamos para que entonces cerremos con ese objetivo cerramos el objetivo y muchos de mis pacientes han pasado algunos años ya han regresado la mayoría regresa por algunas otras dificultades y muchas veces también son menos sesiones no siempre hay veces que se avientan como todo el proceso o hasta un poquito más no es una regla pero regresan como por otro objetivo y entonces lo replanteamos Cintia o sea un poco es como volver a hacer una meta específica para esta nueva dificultad o inclusive aunque fuera por la misma dificultad aunque hubo una recaída por decirlo así hay que volver a entender cuál es esa recaída y desde dónde estamos partiendo quizás solamente regrese por una recaída un par de sesiones y listo porque evaluamos cómo está y ya no es necesario todo el procedimiento pero puede ser que su objetivo sea totalmente diferente del proceso anterior y tengamos que empezar de cero en una meta diferente sí sí se vale y creo que ayuda por esta alianza terapéutica ya tú sabes cómo es el paciente cuáles son las intervenciones que te sirven mejor y él confía en ti y hay como este vínculo entonces sí por supuesto que sí hay pacientes que conocí solteros y ahora vienen con su familia o con su pareja había un problema individual y ahora vienen por un problema de pareja o con su hijo entonces sí sí se puede Cristina ¿ya tienes abierto tu micrófono? ya ¿sí me escuchan? sí sí hola muchas gracias por la plática yo tengo una duda llegó una paciente conmigo trabajó en una institución de gobierno esta persona tiene discapacidad intelectual leve vive con su madre a quien ella tiene que cuidar ella la paciente es una persona ya adulta como de 40 años es soltera tiene está en una familia disfuncional hay mucha violencia de los hermanos hacia ella la paciente tiene epilepsia entonces siempre la atacan en esa cuestión que o sea que está loca o cualquier sobrenombre ¿no? etiquetas entonces pues ya hay problemas ahí de cuestiones de la casa quién se queda con la casa ese tipo de cosas entonces la atacan mucho ella pues cuando la atacan se vuelve violenta entonces ha llegado a los golpes con la familia o sea yo obviamente la traté de aconsejar de acudir por ayuda a alguna institución no sé en pro de la mujer o cuestiones de ese tipo pero en realidad no tiene una red de apoyo es ella sola con su mamá porque pues yo le sugería podrías buscar otro lugar donde vivir pero pues no quiere dejar a la mamá que ya es un adulto mayor entonces sí me pareció una situación muy muy este difícil para ella de poder salir de ese círculo vicioso ¿no? en ese caso ¿qué recomendarías? sí claro definitivamente que interesante este caso que nos comentas Cristina la verdad es que hay veces que nosotros mismos nos cuesta ver la luz ¿no? poder hablar de posibilidades cuando son muy pocas definitivamente esto que tú le aconsejaste de buscar una ayuda de instancias que le puedan brindar más seguridad eso definitivamente es parte de nuestro trabajo y es parte de lo que las personas más vulnerables como es tu tu paciente en este caso pues le va a ayudar más ¿no? sin embargo hay veces que pese a la ayuda de instancias como más sólidas o que pudieran favorecer más mientras el paciente esté vulnerable pues a veces ni esa ayuda la es suficiente lo que necesitamos es ayudarle a que deje de participar en el ciclo la familia la violenta y ella no puede dejar afuera eso que no es de ella sino que se apropia ¿no? digamos que se engancha con lo que no es de ella y claro es muy entendible por qué ¿no? no es una forma de juzgar es más una forma de empatizar y de decir cómo no va a cooperar con eso si ha crecido en este ambiente tan hostil mi sugerencia con estos casos y bueno entiendo que tiene una discapacidad leve tú tendrías que evaluar qué estrategias y qué herramientas serán las que favorecerla más en el sentido de de qué pueda comprender a mí se me ocurre una técnica que trabajo mucho con mis pacientes parecido a esto cuando cuando no tienen una red de apoyo cuando no pueden confiar en nadie más que en ellos mismos es la llamo el libro de la vida les hago analizar un poco que cada uno de nosotros va escribiendo su libro de vida y funciona muy bien con niños por eso pienso que quizá si tiene cierta discapacidad quizá no es tan significativa podría sí la podría comprender bien y les digo que cada quien tiene su libro de vida en donde va escribiendo sus pasajes sus historias su vida y que cuando dejamos que otros escriban en nuestro libro lo único que hacemos es mancharlo y desperdiciar hojas por ejemplo cuando alguien me dice cosas malas sobre mí misma me insulta me dice y yo dejo que eso entre en mi cabeza eso me enoje eso me afecte lo que estoy haciendo es dejar que alguien me escriba en mi libro por mí y eso no es justo y entonces es como una forma de que tú te vuelvas esa red de apoyo haciendo eso eso no es justo tú tienes que escribir tu propio libro ¿qué va a venir en tu libro? y entonces a sus posibilidades que implican quizá que no se puede salir quizá que no tiene más personas con quien acudir pero que tiene ese libro de vida en donde puede escribir cosas lindas sobre ella donde puede hablar de sus proyectos aunque sean proyectos pequeños ¿no? como no sé un pequeño taller o aprender algo o cuidar lo que les decía hace rato de sus plantas de su mamá y entonces darle esta otra perspectiva para que se vaya fortaleciendo y el apoyo que reciba de otras instituciones lo pueda recibir más fuerte más fortalecido eso es lo que se me ocurre Cris muchas gracias me parece muy buena idea gracias de nada a ti por compartir Laura pregunta refiere que utilizaría como tarea para una persona que goza de tener el control atrapar en un frasco cinco mariposas sin embargo si el consultante acude a terapia por ansiedad y requiere tener un control y no lo tiene al no atraparlas ¿qué sucedería? esta es una muy buena pregunta para ejemplificar utilización la terapia es cortada a la medida este ejemplo que les di es como para una paciente que yo sé que va o sea que va a poder llegar a la próxima sesión diciendo tienes razón yo no tengo el control de nada ¿no? si yo sé que eso puede generarle más ansiedad y que no va a ser benéfico pues entonces reconstruiré una tarea diferente por eso es muy 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 importante el punto que hablaba de utilización no hay técnicas universales no hay técnicas madre todas son adaptadas a nuestro paciente lo que me funcionó con una persona ansiosa no necesariamente me funciona con otra por lo tanto mi sugerencia va más enfocada que ustedes analicen visualicen construyan y sobre todo estén atentos a su paciente para que de ahí les vengan buenas ideas sobre lo que tienen que hacer quizá primero hay que bajar la ansiedad ¿no? primero hay que crear técnicas no sé de hipnosis que también se ve en la maestría técnicas pues de relajación otras técnicas que ayuden primero a bajar la ansiedad física para que después podamos adentrarnos a otro trabajo más intenso Belén pregunta cuando trabajamos con un grupo o familia ¿cómo se puede unificar entrecomillado las metas cuando cada integrante tiene las propias y pudieran contraponerse entre sí? Ok también muy buenas preguntas muy bien complementan muy bien todo lo que hemos visto yo trato de como les decía escuchar a todos los participantes que es lo que desean una clave muy importante es la pregunta milagro yo puedo visualizar y habitualmente lo que quieren es como en su mayoría cosas similares en cuanto a paz tranquilidad ¿no? que no haya conflictos ¿no? y entonces trato como de agarrarme de ahí pero sí tienes razón hay veces que el objetivo es distinto sin ir más lejos de nuevo el ejemplo de la pareja uno quiere seguir y el otro no quiere seguir por eso la forma en la que en la que trabajo es como más concreto ok el objetivo no puede seguir o no seguir es más bien vamos a concretarlo en ser más amorosamente pacientes y eso independientemente de si siguen juntos o siguen separados les va a funcionar si veo que cada uno tiene una meta diferente que cada uno me dio una palabra totalmente diferente que en su pregunta milagro se observan en lugares diferentes entonces construyo una meta para cada uno ajá y voy trabajando con cada uno eso al final del día se va a unificar con la meta general que es una meta de estar de estar mejor de quitar la problemática eso es lo que en general buscan y si veo que dista mucho al momento de unificarla pues lo único que hago es no discutamos eso lo hago mucho por ejemplo con familias con hijos adolescentes de pronto los papás dicen tranquilidad y el hijo dice diversión ¿no? y entonces los papás no, no, no no podemos ser siempre divertidos ¿no? no, no me gusta esa meta y el adolescente pues yo sí quiero diversión a ver cómo le hace porque es justo la etapa de este choque entonces no me peleo no hago más de lo que no funciona ¿no? no trato de convencer a nadie mejor a ver tú dame tu meta y tú dame tu meta y entonces voy trabajando pareciera que de forma independiente las metas pero termina siendo un bienestar familiar Laura comenta que muchas gracias por su respuesta también Belén no sé si alguien más tenga alguna duda si no compartió hace ratito en la pantalla el código QR para que pudieran tramitar su constancia de participación de la sesión del día de hoy y si ya no tienen más dudas ni aquí ni en el Facebook les damos las gracias por su participación el día de hoy y gracias a la maestra por su ponencia tan interesante para todos aquí está de nuevo el código lo pueden escanear ya sea con su celular o bien este no sé si viene la liga no solamente tendrían que escanearlo con su celular habilitan la cámara y ya lo pueden escanear para poder tener su constancia de participación pues muchas gracias a todos muchas gracias maestra y que tengan muy bonita noche gracias a todos muchas gracias y linda noche